Adelante. Adelante. Magisteria de la Autoridad de la Roca. Justificado de la primera vez más tarde sobre el proyecto de la Tierra. Víctor Samuel, de la que otra parte de la Tierra. Demetri Pejea de Lama, presente. Héctor Divina Rópez, presente. Antonio de Serra González. Bien, pues hay tres refiradores de cinco, hay colomagas presentes, por cuanto valen los acuerdos que se pueden mostrar en esta sesión. Muchas gracias. ¿Podemos, si le hace el favor, seguirnos a esta sesión? Sí, como no. En el día de esta séptima sesión de la Comisión de Dice de Producción y Bomberos, inicia con el punto que ya tocamos en la presencia y declaración del pueblo. Posteriormente, el punto número dos es la propuesta del orden del día y su caso de aprobación. El punto número tres, previa de la salud que se dará a cabo el día 20 de febrero y presente. Punto número cuatro, plano de contingencia contra inundaciones. Punto número cinco, módulo de detención de seguridad vial y protección civil a la Feria de la Salud, a realizar su día 20 de junio en curso. Punto número seis, asunto ocasionado por los estudios licenciados, Hugo Padilla Hernández, coordinador de relaciones, para desarrollar los ríos y arroyos de las delegaciones y agencias municipales. Punto número siete, turno de la licenciada Lucía Lorena Rópez Villalobos, secretaria general, para realizar el acuerdo legislativo número 5177-62-19, en donde se realiza un exoto para gestionar y establecer un centro de control animal. Punto número ocho, son puntos varios, y punto número nueve, la uso de la salud. ¿Por qué? Muchas gracias, doctor. ¿Están de acuerdo en la orden del día de probablementar los pacientes? Me acuerdo con todos los pacientes. ¿No? Pasar el punto número tres, si me permite. Sí, la Feria de la Salud se va a acabar con los tiempos presentes. Existe un Consejo Municipal de Salud, entre otros está integrado por oficinas dentro de las mismas dependencias del Ayuntamiento, y estas dependencias que son los mismos Ayuntamientos que te regalan a la salud de la población desde la ciudad, incluyendo sus direcciones. Entonces el día 20 de junio del 16 de junio se va a revisar, está contemplado revisar la salud en la columna de Carmen, aquí en la ciudad de Tapatitlán, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué se publicó ese día? Porque ese día está disponible un carro donde se realizan mamografías, y no ya tenemos las unidades de carro, entonces queremos aprovechar que están disponibles y que al mismo tiempo vayan otras dependencias a hacer trabajos principalmente de permisión de salud. Entonces en eso se dedicó a la Comisión y dice, que sirve muy caro, para que por donde están, donde haya personas que digan qué haces en el caso de inmigraciones, qué haces en el caso de incendios, qué haces en el caso de ocupamiento. Entonces se van a tener un módulo que va a dedicar a la población en general, donde esperamos las existencias de escuelas, de escuelas, asistencias de personas, por eso lo hicimos en el medio de la población, que es que de alguna manera posiblemente están dentro de sus usuarios de trabajo, pero vamos a recubrir un horario donde ellos terminen de trabajar y para asistir a esas pedazas. Por eso fue el motivo que en esta Comisión y dice que sirve muy caro, pues se sacó esa, como tose el punto de la iglesia, para que haya esa información, y podamos, en su momento dado, que la Comisión, perdón, el Departamento de Protección Civil y Búmeros nos apoye como un módulo de la Comisión, de información, sobre todo dirigida a la televisión, a la información de la televisión. Gracias. 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 por lo que la dirección realizó un análisis completo en lo que viene siendo a los ríos, arroyos y bocas de prometa, así como en lo que vienen siendo las generaciones y este análisis de riesgo se envió a servicios municipales, a desarrollo rural, a las reacciones también, para que se hicieran las accións de felicidad. El día de hoy hicimos un análisis de los avances que hay, además en las fichas hicimos algunos recuerdos y nos enviamos unos puntos estratégicos, les voy a comentar, les voy a hacer bien sincero, no se ha hecho nada. Entonces sí nos preocupa porque sí tenemos zonas vulnerables, ese es un análisis de que tenemos zonas vulnerables. Dos, de que si no hacemos zonas de defensas y nos llega a tener, y tenemos una emergencia y tenemos que catalogar como zona de emergencia, el Fondo Nacional, en el caso de esta emergencia, no nos va a dar, porque no es zonas de defensas. Entonces si estoy preocupado el día de hoy, maniquen. Hoy voy a tomar una iniciativa de volver a hacer un análisis para poder enviárselos y marcarles nuevamente cuáles son las horas de ventas que se tienen que hacer, porque parece que se les comentó a todas las experiencias. Entonces sí realmente preocupa. Nosotros hicimos un programa especial en el cual, este, tenemos el programa especial de vivias y ciclones para, para 2019, y no quise primero todo, porque es mucho, y pues también estamos en el parte de conservar. Entonces tenemos lo que es el objetivo, un arco legal, la estructura del programa, tenemos aproximadamente 24 ciclones que puedan, que se van a presentar en el cual, y, este, hicimos este programa, esta estructura, por si quieren que nos, veamos algún punto en específico, traemos la documentación necesaria en este espacio, ¿no? Está la capacitación y la dilución por parte del, de, del área de, de de la publicación social, que está grabando ya los informes, ya de hoy salieron. Hoy tuvimos ya las entrevistas, mañana estamos en la radio, eh, tenemos los inventarios de los recursos que tenemos, en lo que viene siendo, eh, los, los recursos que tenemos en el ayuntamiento, y en el municipio. Tenemos el directorio, ya la llamamos el directorio y el teléfono, eh, para que eso le dé una contingencia y algunos casos de los refugios temporales que se van a evitar por parte del TIF, que ya se cuentan con sus domicilios, eh, con sus aditamentos apropiados para su manejo. No son dudas de que nos va a, a, a llevar a cabo, pero si son dudas que nos vamos a activar. En caso de ser necesario, lo activamos y ellos lo van, eh, en el caso del TIF. Eh, instalaciones estratégicas, eh, estamos hablando de los servicios médicos, y, este, en el caso de la evaluación de los apoyos, pues, contamos con la habilidad de este plan de protección social del gobierno del Estado Jalisco, en la mejor disposición de apoyarnos, nos caería más de ocho para hacer una evaluación, y si ellos ocupan de mayor turística, se viene todo el Estado, ¿no? Eh, pues, el adelantamiento sería por medio de, de los, de las redes sociales y de los, de las redes de infusión que podremos generar. Este, no sé si queramos que veamos en algún punto. y también en un punto. Esto lo hace partística del consejo de ministro. Tenemos que hacer el consejo para que lo utilicen y... y llevarlos. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.